...capitana de Comunicaciones. Bueno, ¿qué se siente por este primer triunfo? Y hoy la fecha del torneo. Y es muy importante empezar con un triunfo, a pesar de que hubo muchas imprecisiones, pero bueno, típico de un primer partido, ¿no? Venimos entrenando hace un montón y eso es lo importante. Teníamos muchas ganas, muchas ansias. Vamos, como un poco de pecado. Lo veo bien, lo he venido, es lo importante. Y vamos a informarse.